La neta, el día de hoy estoy viendo aquí en Arizona, la estoy viendo dos, tres cabrón, como no llora mucho, es importante que nosotros recordemos este momento, por eso nos metimos a mojar, sin pensar, mi querida amiga Andrea, que es mujer, y las pinches altas se lo van a poner, ¿pensas? Hola, me encantó la lluvia, simplemente que hoy fui a lavar mi carro, el día de hoy se me ocurrió lavar mi carro. Ahora otra cosa importante, Andrea, Andrea es bruja, nació en octubre, y las brujas se dice que con el agua se derrite, ¿no tienes miedo? No, lo componen y no se derrite. A menos de que los calientes, si los calientan se derrite mucho, pues si se derrite, ¿verdad? ¿Pensas? Eso, eso, eso. ¿A dónde vas tú? ¿Por qué te vas si todavía no es hora de salir? ¿Esta es la mía? Sí, aquí es la mía. Y esta también es tuya. Bye, cambie fuera.